¿Con qué cosas eres deliberadamente irresponsable? ¿Tú eres un adulto funcional? No, creo que no. No, de hecho, mira, la primera sesión del psicólogo que he hecho yo en mi historia, en mi vida, fue ayer y, claro, bueno, claro, el psicólogo estaba un poco expectante de, en plan, ¿quién es este tipo? Porque la sesión no la reservé yo, se lo encargué a mi productor. Madre mía, es que no me lo puedo creer. Es que eres Meryl Streep en el diario Viste de Prada. Es que suena mucho más grave de lo que es. Él me dijo, de verdad, creo, porque era como esta cosa muy de venga, va, que no tiene huevos, ir al psicólogo, venga, ¿qué tal? Vete. Entonces yo le dije, ¿quieres que vaya? Y yo, pues, venga, resérvamelo tú. Y me dijo, hola, que te lo reservo. Entonces, claro, se puso él. O sea, la cosa más heterosexual de ir al psicólogo. Ya está con eso. Madre mía, ¿eh? Claro, claro, es que encima el tío es como, o sea, futbolero, fan del Zaragoza, o sea, el tío es muy de estas cosas de que te lo propone así. Y te lo reservó él. Me lo propuso así, me lo reservó él, y luego ya, claro, una vez te lo reservó él. O sea, te lo reservó la propia persona que trabaja para ti. Exacto. Sí, sí, como un reto suyo. ¿Y por qué cree que debes ir la persona que trabaja para ti? Algo habrá visto, algo habrá visto. Cree que a la larga le va a salir mejor. Hombre. Yo también le he avisado, le digo, ¿sabes qué? Yo he visto vídeos por internet y esto lo que te dicen es que tienes que empeorar para mejorar. Entonces, prepárate para unas buenas semanas de... Yo las próximas tres semanas tengo me engancha para hacer lo que quiera con él. Madre mía, de verdad. Porque él ya se atiene a esto. Y entonces fui a la consulta. Lo primero que el psicólogo no se comunica conmigo, se comunica con él. Pero es que es muy perverso todo esto que me estás contando. No, 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 pero es la cita. Quiero decir, en plan, de Galder viene, tal, no sé qué. Vale, vale, vale. Pero como si fueras menor. Sí, sí, exacto. Cuando viene un niño que lo está pasando mal por el divorcio de sus padres y claro. Y el psicólogo va viendo la puerta pero tú no eres un niño. Claro. Yo esperaba un niño de 12 años. Pero lo primero es que yo me lo tomé mal. O sea, el enfoque que esto ya mis amigos me lo dijeron antes es, Galder, este no es el enfoque. Yo iba ahí a ganar el partido. Yo iba ahí en plan de este tío... A mentir. No a mentir, sino como este tío no me gana en esto de la salud mental. A ver quién está mejor. Y ya me dijeron, Galder, este no es... O sea, no va así. No es una competición entre tú y el psicólogo. Ábrete, intenta tal. O sea, ya hice como un poco el ejercicio mental de vamos a hacerlo bien. Voy a abrirme. Y llegué allí y una de las cosas que me dijo que se me quedaron guardadas aquí en el cerebro que me hizo desconectar durante varios minutos de la sesión fue que me costaba delegar. Y entonces yo le dije... O sea, te cuesta... Yo lo mismo que pensé curioso porque esta cita sabe qué decir, la ha reservado mi productor que dice que... Y que se ha delegado. Y luego le propuse... Él pensó que en broma porque se rió de... Y si mi productor viene a estas sesiones porque él más o menos me conoce bien y te va contando. Se abre él por mí y luego me hace un resumen. Y entonces lo vais solucionando entre vosotros. Y lo voy a solucionando. Es que no me lo puedo creer. Se lo llega a proponer totalmente en serio y él me dijo ¡Ay, los humoristas! Y yo dije ¡Sí, sí, los humoristas! Y tú, vale, este plan tachado. Este plan no funciona. ¡Ostras! Bueno, sería muy bueno que alguien... Yo a veces... Claro, esto sí que lo he dicho. Yo a veces utilizo mucho a Nacho para eso. Sí. Nacho, cuéntales qué siento. Yo esto lo hago constantemente con mis amigos. Diles que de verdad. Claro. Y siempre hay un amigo mío por el plan de ¡No, sí que es verdad que él lo está... Sí, sí que te quiere. Sí que te quiere. ¿Cuál crees que es? Aparte de todo esto de irresponsable, imputuable... Irresponsable, imputuable. Pero irresponsable, claro, o sea, totalmente, check también, sí, sí. ¿Cuál es tu peor defecto, tú crees? Porque dices que eres un poco tiránico. Claro, o sea, a ver, siempre hay rasgos de tiranía en esta profesión porque al final, quiero decir, tú te dedicas un poco a... Me encanta que lo digas porque hay mucha gente como otras personas que trabajan de esto, lo que sea, que parecen como luego seres de luz y son unas hijas de puta. Pero a ver, o sea, tened en cuenta y toda la gente que piense cómo es esto, pues imagínate que los más flipados de la clase de repente tienen acceso a más personas y se conocen a más personas. No, es mucho peor. Es mucho peor porque son los pringados de la clase feos y deformes que de repente hemos conseguido que nos escuchen. Y esto es muy jugoso porque esto es el que le han hecho bullying haciendo bullying, o sea, teniendo más poder y esto es lo verdaderamente peligroso. Por eso los cómicos son asquerosos. Porque los actores que siempre han sido guapos, tío Brad Pitt, ¿tú crees que para Brad Pitt no era popular en su clase? O yo qué sé, o sea, gente así. Claro, yo creo que en los cómicos se mezcla el odio y el narcisismo. El odio y el narcisismo y la pringadez en un cóctel molotov muy peligroso que puede destruir vidas. Por eso, o sea, de hecho, para mí lo peor creo que es como entrevistas con actores. O sea, quiero decir, ese mundo del entretenimiento que es un actor y de repente ves que es, claro, mucho menos interesante que su personaje porque su personaje está... Son ultra poco interesantes. Claro, pero porque no han vivido, o sea, no tienen tantas... O sea, al final su vida se basa un poco en que saben interpretar muy bien, tal, pero claro, por dentro pues son personas maravillosas, narcisistas, nadie en el colegio y tal les ha hecho bullying, entonces al final son como, sí, como qué majo, qué simpático. Y volviendo a lo de los cómicos, yo no sé si... O sea, yo creo que tú has hecho bullying y también he hecho bullying. O sea, yo creo que es más o menos como... En los cómicos siempre hay una balanza. O sea, no es como, no, a mí me hicieron bullying y no, tú hacías... Claro, esta movida de, es que a mí me hacían bullying. No, pero tú... O sea, porque yo reconozco... Yo estaba en una balanza que la dejaba cero a final de año. O sea, quiero decir, a mí me hacían bullying y yo hacía bullying. era un poco... Claro, era como... Además, yo hacía bullying a gente que me podía pegar. Que yo creo que eso es una de las habilidades que he desarrollado en cómico, que es cómo vacilar a una persona que te puede partir la cara sin que se acabe ofendiendo tanto o para que entienda que, bueno, que la batalla se ha llevado a otro nivel, está en el diálogo y no conviene darte una hostia. Porque más o menos... Pero al final te la calzas. Claro que a mí muchas veces me la han calzado de... Pero no tantas. Yo me he llevado menos hostias de las que debería. Pero yo creo que por esto ocurre esta cosa de más tiranía, ¿no? Como en esta movida. Sí, porque es que creo que va un poco en el pack, ¿no? No ser tirano en plan de hacer lo que tú quieras, sino que al final tienes que... Si tú trabajas con alguien, pues estás trabajando en un proyecto que sale de tu cabeza. Entonces, claro, cuando estás trabajando en un proyecto que sale de tu cabeza o es un show que tú llevas y tal, al final las ideas las tienes tú. Entonces, si tú no plasmas lo que tienes tú en la cabeza o lo que tienes en mente, se vuelve una locura. Tienes que decir, bueno, pues esto va, si no... Yo, por ejemplo, soy muy receptivo a que me digan cosas y luego decir, vale, te quería escuchar, pero no es lo que yo tengo en mente y hacemos otra. Bueno, decirlo así está muy bien. Está... Claro, lo dices así. A mí es que me cuesta esto porque si me flipo me llama mi madre diciendo nada de lo que haces importa a nadie. Entonces, es como, vale, pues tienes toda la razón. Es como, tienes toda la razón. Claro. O sea, es mi mejor amiga, es médico, es cirujana y es como, tío, tu puto trabajo vale para algo. O sea, quiero decir, no es tan importante como el mío, Araceli, pero... Pero, qué broma, es como, el mío no tiene ningún tipo de importancia, el suyo es como, Dios, la hostia, salva vida a la gente. Bueno, es traumatóloga, pero las viejas pueden andar gracias a ella. Los personas ancianas a las que cambia la cadera o si te has roto, por ejemplo, un pie o si eres futbolista, ¿sabes? Ella te va a operar y va a hacer algo, pero, o sea, hay otros trabajos que es que no importa nada. O sea, si te mueres tu mañana, pues qué pena. También es... Qué pena porque no va a haber vídeos tuyos o shows o no va a haber la risa de ese niño que tenía ilusión por verte el sábado. Esa persona que está al otro lado de la pantalla. Pero realmente, a efectos prácticos, pues, pues si me muero es que da igual. Realmente, claro, es que tu trabajo no es tan... O sea, que decir, no es importante. Aparte de que no es importante es que tu trabajo es subjetivo y el de un traumatólogo, un cirujano y tal, es objetivo. Si dejas cojo a alguien, las has dejado. Claro, los cirujanos tendrán haters, pero probablemente sean personas que hayan quedado mal. Quiero decir, ¿por qué hoy ya te asustes a esta persona? Mira, esta pierna me falta, es culpa de ese. Que habrá cosas que sean. En tu caso, pues eso, en el medio tendrás haters, pero es porque no me gusta o porque no me cae bien. Es algo más subjetivo. ¿Tú crees que caes bien o mal? Yo creo que está ahí. Hay un 50-50. Yo creo que está... Gracias. ¿Por qué? No, casi como... No, no, que me gusta escuchar. No, pero es verdad que yo creo que hay como un 50-50 ahí de... Hay gente que como que generalmente cae muy bien. Sí, no creo que esté yo ahí en ese... Me da unas rabias a gente. Sí, yo no creo que esté ahí y yo creo que tampoco estoy... La gente cae como muy, muy mal, entonces creo que hay como una balanza ahí de... Bueno, más o menos... Yo no caigo bien. Pero, a ver, no, tu personaje. Tú caes muy bien. Lo que no cae bien, o sea, sería el personaje en todo caso. No. Yo tampoco. Yo también. O sea, el personaje soy yo. Vamos a quitarla. a la estalona ya. O sea, no es broma. El personaje es lo que tú querrías ser. Tema, ¿qué es lo más irresponsable que has hecho en tu vida? O sea, yo he tenido muchas cosas que... O sea, por ejemplo, yo me iba a ir a un viaje a Japón y me preguntó una persona que iba, ¿te llevas el pasaporte? Yo le dije, ¿por? Y me decían... O sea, cosas de... O sea, yo soy muy inconsciente. O sea, no lo veo tanto como irresponsabilidad, pero soy inconsciente en general. Entonces, yo, por ejemplo, con el dinero soy muy responsable. Pero no porque lo derroche, sino porque no sé muy bien cómo gestionarlo. Entonces, mira, por ejemplo, hace unos años me di cuenta que durante varios años y cuando menos dinero tenía, me habían estado cobrando 2.000 euros al mes, no, al año de Satterstock. Porque una vez me bajé unas imágenes y había que darse como en un periodo de prueba. O sea, 2.000 pavos. 2.000 pavos al año me cobraban porque tenía como acceso a 20 imágenes que nunca había disfrutado. De 20 imágenes, estas que tuvieron la imagen, necesito comprarlas, la de Victoria Martín en la gala de no sé qué, 200 euros si quieres la imagen sin la marca de agua. Y me iban cobrando y nunca lo miraba. O sea, por ejemplo, las cuentas del banco, yo no sé si el dinero está bien o no. O sea, yo más o menos me meto en la cuenta del banco y digo, sí, me merezco. O sea, está bien. No llevo ningún control. Pero ningún control. No, claro, mi familia flipa. Eres muy derrochón, gastas mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, no derrochón. O sea, yo diría que soy un poco más rata. No rota, sino que es que mi familia es gallega. Entonces, has conocido gallegos, ¿no? Hombre, sí. Claro, o sea, al final, entonces, claro, hay una mentalidad gallega de solamente hay que gastar en lo importante, que es en comida, en ropa, pero se abriga, ¿sabes? Y como tres o cuatro cosas más. Entonces, no tengo vicios. Hola, ¿qué tal? Me están obligando a grabar este mensaje, pero quiero deciros una cosa muy importante y es que el resto del programa de Malas Personas lo tenéis completo en Podimo. El enlace en la descripción. Pulsad y pagad. Os quiero. ¡Gracias!